¡Suscríbete al canal! 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 Bien, una Brillbox para comenzar. Perfecto. Vale, vale, vale. Bueno, una Lucky Stone. Bueno, bueno. Vale, vamos. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya terminamos de girar la ruleta y como pudieron ver me salió tres de las April Box y dos huevitos, uno dorado y uno normal. La verdad es que para hacer 1600 puntos se podría decir que sí están bien, pero no tanto, ¿no? Como ven acá, más te toca pociones, estampas de oro, más que nada te toca pociones porque la verdad es que para sacar una de estas cosas sí está un poquito difícil, ¿no? Pero como pueden ver me ha tocado un montón de pociones y la verdad es que hasta a mí me ha sorprendido. Pero bueno, ¿no? Lo bueno es que sacamos tres de las April Box y dos huevitos, ¿no? Ojalá que nos toque algo bueno. ¿Qué tal? Antes de continuar con el video les quería mencionar que me pueden seguir en mi página de Facebook ya que siempre hago publicaciones acerca de los eventos diarios, los eventos de fin de semana y algunas cositas más. También pueden ir a la página del canal y en la parte donde dice Comunidad también podrán ver algunas publicaciones. Sin más que decir, sigan disfrutando el video. Y bueno, empezaremos con las April Box. Ojalá pueda tener algo bueno. Vamos, vamos, vamos. Por favor, por favor, por favor. No sé, la verdad. Me salió un... ¿Lo puedo utilizar? No, no, no. Espérate. Lo puedo utilizar, pero bueno, no sé. Vamos a abrir las otras. A ver, a ver, a ver. Es en serio. Pociones. A ver, las otras, ya. ¡Ay, Dios mío! A sumar, es en serio. Me tocaron dos del level enchant y una poción. ¿Pero qué quiero poción de caos? Bueno, ahora vamos con los huevitos. Vamos a abrir normal. Vamos a ver. Es en serio una protec. Y a ver. Ah, es en serio. Es lo más triste que he tenido. He tenido una suerte, pero muy, muy mala, la verdad. Eh, esto no me va a servir. No hago misiones. Eso tampoco. Eso tampoco. Así que, vamos a botarlo. Eh, cancelar. Voy a... Eh, voy a eliminar esto sí. Eso también. Y eso también. No, no utilizo pociones de caos. Y ahora acá viene la duda. Y entre la duda, la verdura. A ver. Eh, si utilizo uno ahorita. Porque puedo hacer una parte leyenda, leyenda más, eh, 20. Y la otra más 19. No, perdón. Una parte nomás tengo... Ah, más 20, claro. El otro más 19. Puedo utilizar uno ahorita. Y el otro lo... Dejo ahí, ¿no? Eh, vamos a utilizar uno ya. Bueno, vamos a hacer esta... Una de las partes leyenda. Bueno, ya que estamos. Para... Para que no se quede ahí y se expire. Vamos a refinar. Vale, con esta... Ya que es temporal. Tiene solo un día. 19, perfecto. Y... 20. Listo, 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 listo. Y perfecto. Ya tenemos nuestro mazo... Ah, más 20. Y ahora poco a poco cada parte va a estar subiéndose. Así que... Voy a tener que gastar un montón de puntos para comprar las ultracores. Así que, bueno. Vamos a refinería. Vamos a refinería y... No, esta no. Vamos a con el casco. Sí, sí, con el casco. Vamos a ponerlo. Y a más 19. Perfecto. Bueno, ya estaría así. Bueno, poco a poco es la cosa, ¿no? No hay que apresurarnos tampoco. Hace muchísimo que tengo el armadura, más 18. Así que... Está bien que de poco a poco empecemos a formar la más 20, ¿no? Porque ya era hora. Y bueno, llegamos al final del video. La verdad es que se podría decir que sí vale la pena gastar en la ruleta si es que tienes puntos de sobra. Porque, sinceramente, está entre mitad y mitad. La verdad es que sí te pueden tocar cosas buenas como que pueda que no. La verdad es que todo es a la suerte. Así que, bueno, ¿no? Creo que hasta aquí finalizaría el video de hoy. Y por último, y lo más importante, no se olviden de que en este mismo video ya está que empieza el sorteo de las tres partes leyendas. Estas que están aquí. De las tres partes leyendas. En este video ya inició el sorteo, así que en el próximo ya veremos los ganadores. Así que, de verdad, estate muy atento al canal para ver cuándo sale el próximo video. Que en el próximo video ya están los ganadores del sorteo, ¿no? Para entrar al sorteo es muy sencillo. Saben que yo solo sorteo para mis suscriptores y demás, ¿no? Para entrar al sorteo solo vas a tener que hacer tres simples pasos. El primer paso es, obviamente, dejar tu like en este video. El segundo es, obviamente, comentar tu like acá abajito en los comentarios. Pueda que este video sea estreno, así que en el chat del estreno, por favor, no. Solo en el chat de abajo. Y, por último, y más importante, los tres requisitos es estar suscrito, obviamente, al canal. Porque yo, sinceramente, muchachos, yo solo sorteo para la gente que es mi suscriptora. Y, bueno, nuestros ítems también han sido donados estos dos. Fueron donados por un suscriptor, así que, de verdad, es obviamente que es sorteo para suscriptores. Así que, de verdad, si tú eres uno de los que solo comenta su nick y se va sin estar suscrito, por favor, no lo hagas, que yo sé quién está suscrito y quién no. Así que es muy fácil saber quién está suscrito y, de verdad, no comentes su nick porque, obviamente, no vas a participar. Y los que me reclaman de que por qué no entraron al sorteo, ya está de más decirles que tienen que completar los tres requisitos para ver quiénes son los tres ganadores. Y, bueno, creo que hasta aquí finalizaría el video de hoy. Vamos a terminar abriendo este huevito. A ver, vamos a ver quién ha... A la verdad, ¿sabes? A la verdad. Y, bueno, ya sabes, déjate ese like que me ayuda muchísimo. Puedes comentar aquí abajito qué te pareció el video. Suscríbete si aún no lo estás que me podrías ayudar un montón. Y, por supuesto, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que recibas una notificación cada vez que yo suba un nuevo video. Y, bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por ver. Yo soy Worldplayer. Hasta la próxima. Bye, bye. No, 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 no No, no, no. No, no, no.